Hermana, no estábamos contigo, ¿verdad? ¿Maldé? ¿Yo no estoy contigo? ¿Quién? Aquí, señora, por favor. Brutal. ¿Nos quiere? ¿No hay quien? 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 Siéntela. ¿Qué bien, señora? Gracias. Ni años que desde entonces que fueron por la silla. ¿No? Este, no lo he visto. Yo las sostengo, no se preocupe. Yo las sostengo, no se preocupe. Yo paso por ahí. Ay, no, ¿cómo eres? Sí, dale la credencial. No, la credencial. No, la señora. Ahí está la señora. Yo estoy en el taxi. Ah, ok. Un momento, gracias. Sí, desde entonces no veo a Amalio, no sé nada de él. Buenas tardes. Buenas tardes. Miren, aquí está mi hermana. Gonzalo Linares, de Sevilla del Bones. ¿Vale? Se ve que la carro o boleta. No, pues, ya tienes ganado el cielo. No, gracias. Dicen, lo que no quieras, lo que quieras para ti quiero, para los demás. ¿Verdad? Entonces, pues. Pero aquí encontrarán todo. Eso. Pues sí, desafortunadamente, ¿verdad? No, no, no. La están buscando en la lista nominal. Ahorita la van a encontrar y le van a pasar. Pero qué bárbara. Tú también. No, no.